cuatro días para terminar una puerta como ésta así como lo escuchan cuatro días para terminar una puerta como ésta para todos los que saben trabajar el stain la tinta sobre puertas sobre madera saben que por un trabajo como éste lleva su tiempo lleva mucho tiempo entonces si tú tienes experiencia en esto tienes que te tienes que saber cobrar bien porque si no no la puedes hacer en un día y yo pienso que ni en dos porque fácilmente hay hay este materiales que no se pueden de que no se pueden dejar que no se les puede aplicar una segunda mano al mismo día llevan su secado para poderla fijar bien si quieres hacer un trabajo bien tienes que darle su secado un secado adecuado fácil de un día entonces como estas puertas nuevas normalmente se le aplica una mano de acondicionador después una capa de este o una mano de este que es la que normalmente se le aplica a todas las puertas después una mano de sellador y después dos manos de acabado o al menos así es como nosotros la trabajamos así es como nosotros la trabajamos una mano de acondicionador el stain una mano de sellador y dos manos de acabado y el resultado pues el resultado tiene que ser profesional como ustedes pueden ver aquí los muchachos estaban lijando la primera mano de sellador aquí ya la puerta está terminada obviamente se le aplicó dos manos de acabado el acabado de sensatinado para que de una textura un acabado bastante fino un acabado bastante liso en lo personal el color no me gustó pero fue el color que escogió la señora y pues ella quedó contenta